La nota exclusiva presentada por Burgos y Belleza, cirugía plástica Gabriela, ¿por qué te metimos en lío Gabriela? ¿qué pasa? Mi novio no me deja, mi novio no me deja Está al otro lado La producción ya de Top 1, hablamos anteriormente nosotros con una de las bailarinas que dijo que no se venía Top 1 a Santa Cruz y anteriormente vos dijiste que sí, que está el proyecto aprobado y que sí van a estar acá Es nueva temporada, más que todo lo están renovando para traer algo más, como te digo, veraniego, más de verano y para aprovechar el solazo hermoso que tiene Santa Cruz nosotros nos estamos viniendo toda la producción de Top 1 aquí en Santa Cruz Bueno, mirá, la idea era que sí, no te puedo hablar mucho del tema obviamente porque... Oye, ¿crees que te mintieron para que no te vas nomás de Top 1? No, la verdad que no Te prometieron flores y al final acabo no va a haber nada Como toda producción siempre van renovando cosas entonces uno siempre planea las cosas que van a ver, las que no van a ver y si no se dan, bueno, normalmente sí, el programa no va a dejar de existir, va a seguir adelante y bueno ¿Qué pensás? Después de que vos aseguraste que sí va a estar ahora, que no va a estar, ¿qué crees? Y no, pues me toca viajar nuevamente de nuevo ¿Y no vas a viajar nuevamente? Sí, la verdad que sí, me siento bien, ya me acostumbré, ya son casi dos años que voy viajando, así que para mí normalmente natural Pero como es que no te pesa no haber aceptado de irte a Unitel y ahora vas a tener, se vuelve a salir la novela de que bueno, viajás, no viajás Es que tengo una ventaja, está ahí mi novio, ¿verdad? El rato que puedo y tengo tiempito voy a visitar a mi novio, pero tu novio tú lo podés traer acá que se quede No, la verdad, él está aquí, en realidad él vive conmigo, pero o sea, me siento muy bien en la Red Uno, así que por ahora, normal Las ofertas, si siguen apareciendo, ¿vas a seguir en la Red Uno? Voy a seguir en la Red Uno ¿Estás entonces confirmada que no hay cómo te muevan de ahí? No hay La nota exclusiva presentada por Burgos y Belleza, cirugía plástica Bueno, así arrancamos el programa de hoy, ahí tienen a Gabriela Segarra que hace unas dos semanas más o menos el programa estuvo Ustedes recuerdan, entrevistándola cuando realizaba una sesión fotográfica para Boutique Pícara como imagen oficial Junto al reconocido fotógrafo Leonardo Ville Y ella había indicado de que justamente la producción de Top 1 se estaba mudando a Santa Cruz Nosotros incluso debatimos este tema acá en el set de Confidencialmente acerca de los pros y los contras De si era el público objetivo, si realmente Rodrigo Zelaya se iba a sentir como en casa o no Pero ahora, después de dos semanas, nos sale Gabriela Segarra con que no, definitivamente no Se queda la producción de Top 1 en la Ciudad de La Paz Y ella dice, bueno, me tengo que ir acostumbrando Ya estoy acostumbrada a viajar a la Ciudad de La Paz, ya son casi dos años en el programa Así que, ¿qué creen ustedes que pasó ahí, chicos? ¿Será que se habrá confundido abrir la cigarra y habrá pensado que el programa Verano Caliente Verano no sé qué tanto Pedro García iba a volver otra vez al aire después que fue un fracaso total? Por ahí de repente le dijeron, va a oler Pedro, va a hacer otra vez Verano Caliente Y va a estar en Verano, Verano no sé qué No me recuerdo bien el nombre de Verano Caliente Por ahí pensó que iba a volver otra vez al programa porque si la están sacando y la pusieron de conductora a hacer nota Yo creo que ahí ya prácticamente, para mí, es como diciendo ustedes, no te queremos en el programa Porque de un nivel, presentando la nota y bajarla a que ella vaya a hacer nota a la calle Ya creo que ya ahí, por ahí no quieren que esté en el nuevo proyecto Bueno, eso es lo que dice Armando, es sin desmerecer el trabajo, obviamente, que hacen los noteros Las personas que salen a buscar lo que son las notas de los famosos Pero, sí, a Gabriela cuando la... Claro, lo que yo te digo es que le están dando doble trabajo a ella Ni siquiera la presenta la nota No, es que ya no hace ni doble trabajo Gabriela entró como la co-conductora de Top 1 Supuestamente ella tendría que hacer el programa desde Santa Cruz de la Sierra Pero, eso de a poco se fue deshaciendo totalmente Yo te cuento una tío, Karen, estaba trabajando en un canal de televisión Estaba, no estaba en el conductor, pero estaba, entraba en lo que era la parte del programa De ahí lo bajaron a coordinador De coordinador lo hicieron hacer nota y de nota lo hicieron hacer camarógrafo O sea, sí o sí lo querían sacar del canal porque llevaba más de 10 años trabajando en el canal Entonces, yo creo que por ahí también va lo de Gabriela Segarra, ¿no? Bueno, yo creo que le quisieron hacer el cuento del tío a Gabriela No sé qué es lo que pasa No sé si realmente es verdad lo que ella dijo, que la llamaron de Unitel Como conductora no creo Porque no hay, no viene ningún programa nuevo Y no hay ningún programa donde la puedan meter a Gabriela A no ser que iba a entrar como participante de Calle 7, digamos, ¿no? Como participante de Calle 7 Puede ser que le hayan ofrecido estar en ese programa Pero creo que, lo que yo pienso es que ella quiso llamar la atención Porque como vos decís, ella vio que de a poco la están sacando del programa Top 1 Entonces, creo que ella quiso llamar la atención diciendo Ay, sí, me llamaron de Unitel y que Unitel aquí, Unitel allá Pienso que es falso Claro Antes de que Carlitos, porque yo sé que Carlitos tiene siempre una posición bien clara, bien directa Antes quiero hacer una aclaración chico y antes de que nos vamos del tema Por si acaso el trabajo de camarógrafo, de periodista, notero, coordinador Cada uno tiene su importancia y su valor dentro del trabajo que se realiza Porque cada uno es importante Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando los presentadores ya han llegado a set? Obviamente es porque ya han pasado por todo esto, ¿no? Ya han tenido todo este tiempo de evolución, de crecimiento y llegan al set De ahí que cuando las cosas no andan bien con la producción del programa ¿Cuál es el mejor castigo para un presentador? Cuando las cosas no andan bien, recuerdo muy bien el tema de Bolivisión con Lorena Bandín No sé si Karen por ahí la recuerda En la época de cuando hacían notas y contactos No Somos Ángeles en la Paz La sacaron del set para mandarla a hacer justamente el trabajo que está haciendo ahora a Gabriela No le cayó muy bien, por cierto, la noticia Porque claro, ya están en el set, no quieren salir a hacer notas Pero no es que el trabajo, por si acaso Y aclaramos todos nuestros amigos y colegas de la prensa Todos son muy respetados y además es un trabajo duro Estar en las calles haciendo notas y todo Y muy valedero Porque gracias a ellos también nosotros podemos traer la información acá Exactamente, yo no quiero que se tome mal lo que dije Para mí lo que hacen nota y los camarógrafos son las personas que más trabajan Porque prácticamente están todo el día afuera buscando la nota Para darle a los presentadores y para tener el programa, ¿no? Así que el trabajo de los presentadores, de los camarógrafos y de los camarógrafos Fue de admirar, ¿no? Periodistas de calle Yo en el caso de Gabriela, la verdad es que pienso particularmente Me gusta mucho su trabajo, como ella se desempeña ante la televisión Pero creo que ella está arañando las paredes de la Red 1 Pienso yo, al igual que Armando, creo que de a poquito no saben cómo Creo que despegarla del programa, no sé cómo decírselo Y ella como que ya, bueno, te pongo aquí, acepto Bueno, ¿entendés? Creo que en esa parte está mal porque ella es una chica muy joven Que tiene talento, pienso yo que tiene talento Para poder obviamente seguir en las pantallas Si bien ella hacía, era presentadora O era la parte de la conductora, la chica de acá, Santa Cruz Podría también hacer y hacía su nota, obviamente, en la calle, ¿no? ¿No es cierto? Pero ahora ya le quitaron el espacio que ella tenía Como conductora, claro, ya no la presentan Y creo que esa parte está mal porque ella también quiere Obviamente surgir en la televisión Y ella debería pensar un poquito más y decir Bueno, ¿qué es lo que quiero en mi vida, en el futuro, en la televisión? Ella es la culpable Ella es la culpable Como se dice, ¿no? Exactamente Se dice, quiero seguir así en mi vida ¿Vas a vivir, vas a tener fruto de esto, de lo que estoy haciendo? O no, ¿me entiendes? Ella debería pensar eso Si bien si le ofrecen otro trabajo en otra red televisiva Y dice, le ponen, mirad, abriela, vas a ser la principal conductora O vas a hacer tal cosa Tiene posibilidades de poder surgir o crecer en la televisión Perfecto, pero que ella no se quede ahí, como le digo, arañando las paredes Pero quizás estás así porque no tiene otra oferta, ¿no? Entonces dirá, bueno, lo que me toque, lo que quiere que haga, lo voy a hacer Porque, ¿qué voy a hacer después si no tengo voz? Pero que toque puerta, pues no Ella en el tema de la televisión ha evolucionado bastante, Gabriela Pero creo que hay algo raro entre medio Porque es cierto, yo sí hablé con una persona que trabaja Dentro de la producción de Top 1 Y sí, me confesó que se habló acerca de que iban a venir a Santa Cruz Y que el programa, es cierto, se iba a realizar desde acá Pero sabemos que Rodrigo Zelaya recién se ha casado Entonces es difícil para él, para él traer a su esposa aquí a Santa Cruz Y bueno, sabiendo que ella tiene un trabajo también allá Entonces, bueno, es algo raro lo que está pasando, ¿no? Y lo que Gabriela dice, no me queda más que seguir viajando a La Paz Pero si hace harto que no viaja, hace unos tres meses, cuatro meses Que Gabriela Segarra no vuelve a la ciudad de La Paz Pero bueno, está acostumbrada a todo esto